Pues me borre, pues me borre, le pongo mi busto. 50 mil, 50 mil, 50 mil. ¿Tú estás grabando unos todos? ¿Qué? Ahí me etiquetas todos, entonces desde el jardín ya estás grabando. Ah, y ahí me coge mi etiquetas todos y ya. Oye, ¿y en el trabajo de ellos tu compañero? Sonido de Zozano, ¡ay te ayúdame! Ah, y A. De S. De S. ¡De S. De S. ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!